¡Ey, mis brochas! ¿Qué tal? Estamos listos ya para compartir un nuevo capítulo, la tercera parte con nuestro invitado especial que ustedes ya lo conocen. Pero antes saludamos al señor Papa Oso. Hola muchachos, saludos cordiales a todos quienes están viendo este podcast. Bienvenidos con nuestro invitado de lujo, el abogado Fernando Gallegos Arpi. Señor Che William, ¿cómo estamos? ¿Cómo les baila? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos acá a la tarde, pero un abrazo para todos ustedes, en donde quiera que nos observen. Muy bien, abogado Fernando Gallegos Arpi. ¡Saludos cordiales en todo el mundo! Un gusto compartir con ustedes este programa de los chicos. Se vienen más anécdotas, más experiencias y más historias con el abogado Gallegos, así que pilas, por favor, bienvenuti. Bienvenuti. Ok, abogado, nos quedamos en la parte número 2, en que ya la radio empezó a sonar la música tropical, empezaron a llegar locutores, DJs y todo eso. Pues ahora mismo usted nos va a hacer un breve paso por aquellos locutores que llegaron a la radio, aquellos DJs, los primeros que pisaron la Suprema Estación. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Cómo era la llegada de estos nuevos personajes? Bueno, muy difícil recordarlos a todos, son cientos, por no decir miles, los que han pasado por la Suprema Estación. Bueno, hay locutores destacados que han llegado, han llegado a la fama, a la cima, hay locutores que han sido aves de paso, así que no, no vamos a nombrar a todos. Con el respeto, con el respeto de algunos, los más destacados, así es. Por ejemplo, uno de los primeros locutores que era, digamos así, una eminencia, cuando todavía no era tropical a 961, Carlos Álvarez y Álvarez, era una tremenda bozarrón, Carlos Álvarez y Álvarez, este señor era de Xoray, de Azogues, pero había recorrido las mejores radios de Guayaquil. Y como era de acá, pues estuvo acá en ese tiempo, Carlos Álvarez y Álvarez, Lucho Pacheco, también uno de los grandes locutores. Eso en época de radio de baladas. Claro, cuando todavía era de baladas, Lucho Pacheco, tal vez ustedes se acuerden del pana este que era de Radio Sensación, luego fue con nosotros una buena voz también, Leonidas Izquierdo, no sé si se acuerdan. No, yo de esa época no soy. Leonidas Izquierdo, una excelente voz comercial también, luego ya pues vino. Porque usted se llevaba bien con ellos. Claro, muy bien, muy bien. Aprendió, digamos, que parte de ellos. Aprendí mucho de ellos, claro, en ese tiempo yo también era, siempre yo fui bromista, ¿no? Entre una de esas bromas, antes yo les contaba, la radio se apagaba a las 10 de la noche, y ese rato íbamos a grabar las cuñas, y yo me aguantaba hasta que acaben de grabar las cuñas tipo una, dos de la mañana, porque yo vivía ahí mismo en la planta baja. Y bajaban, eran tinieblas antes, pues, y bajaban ahí los muchachos grabando las cuñas, y yo les ponía una tabla en la grada cuando era antes en la Manuel Vega. Ya. La Manuel Vega y. En el último piso. Claro, Manuel Vega y San Gurima. Era todo tinieblas, yo les ponía una tabla en la grada, y bajaban y pisaban la grada, bajaban como esquí, y hacían bombas, medio groseras. Y yo me dijeron, ¿qué ha pasado por acá? Se me encontró unas bozotas, ¿no? Unas bozotas, ¿no? Unas bozotas. Claro, yo era abajo, gozándome. Ellos locutaban en el tiempo de baladas, ¿no? Claro. ¿Cómo iba más o menos esa locución? Bueno, estamos aquí, en aquel tiempo, pues, presentamos una canción de la señora Pantoja. Así fue, en ese tiempo. Era, claro, muy, muy, muy seria. Había muchos compañeros, los más destacados de ellos, pues, no, también había, yo me acuerdo, había Luchito Bernal, le decíamos el pancito, porque era una persona tan delicada, así, tan limpio, tan pulcro, impecable. Entonces, decíamos el pancito, había, en ese tiempo también, pues, ya andaba casi desde el inicio. El pan este, que ustedes sí le recuerdan a Gerardo Illescas. Claro. Él es del Valle, yo me acuerdo, claro, el Piolín. Yo ya andaba, en mis tiempos, andaba animando ya, así, por el Valle, en los pueblos, y el muchacho era atrás de mí, tenía sus 11, 12 años. O sea, usted más tiempo lleva en la locución que Gerardo Illescas. Claro, es que él empezó a seguirme, le gustaba, creo, tanto la radio empezaba a seguirme a los escenarios, yo decía, bueno, este muchacho le gusta. Entonces, le dije, ve, vente acá, el, el, a la 961, ahí lo llevé a la 961, le indiqué todo, cosa que aprendió mi mismo estilo, cosa que la gente se confundía a él conmigo. Ah, tenía, le seguía, ¿verdad? El mismo estilo, sí, así es, el mismo estilo. Es lo que uno se va enterando. Claro, 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 pueden preguntarlo a Gerardo Illescas, ahí el primer profesor de locución, fui este humilde servidor. Chévere. Yo le llevé a la 961. No había cursos ese tiempo, no se había. No, sí había, no se había. Cursos, me acuerdo, había los cursos de este colega, Marco Guevara. Ah, sí, Marco Guevara, sí, en la vida dio cursos. Sí, en toda la vida dio cursos, incluso yo seguí un curso con Marquito Guevara, saludos a Marquito, pues, mi profesor de locución, vendía los libros de locución. ¿Se aprendió algo? Sí, alguito, alguito, se aprendió con Marco Guevara. Alguito, alguito, bueno, la... ¿Usted también no fue alumno? Sí, sí, también fui alumno, pero... Sí, saludo, saludo para el señor Guevara también. ¿Qué tiempo estuvo ahí usted? No me acuerdo el libro. ¿Se aprendió alumno de Marquito Guevara? Sí, sí, de Marquito Guevara. Sí, claro, él era años. Claro, tenía, bueno, daba el curso, creo, en la Huayna Capac y... Cenecu, creo que se llamaba esa escuela de... Sí, pero cuando yo ya estuve ahí, ¿qué fue? Hace unos 12 años, 14 años. Sí. ¿Pus Durán, alumno, ¿de quién fue? De, no sé, Fabián Merchan. Ah. Fabián Merchan es el pana que los domingos en la tarde pasábamos aquí conversando, el hombre decía, tienes que decir así, tienes que dar la hora, tienes que hablar así. Me olvido, yo había un gran locutor en ese entonces, Emanuel Hidrobo, que falleció. Emanuel Hidrobo hacía el amor, la música y los románticos desde las 8 de la noche. Hacía el amor, la música y los románticos. Así se llamaba el programa. Así se llamaba el programa, sí. El amor, la música y... Y los románticos. Ah, qué bonito. Pero antes pegaba durísimo, ¿no? No, era solamente de complacencia, de dedicatoria, de mí para ti. Era el único medio donde tú podías, o sea, la radio, no me refiero al único programa. Porque antes que Facebook ni nada, era el programa de la radio y la hoja de penco para dedicar... Canciones y dedicas poemas y ese tipo de cosas. Claro, a las chicas. Y ese era el medio. Oiga, ¿usted escribió alguna vez un nombre de una novia que haya tenido en hojita de penco? Sí, sí, alguna vez lo escribí, sí. Que eso todo el mundo creo que... Sí, también. Sí, yo también. Gus Durán. No, no, yo ya... Ya había Facebook. Ya había Facebook, era ya. Hay muchos compañeros que también ya están en el más allá. Me acuerdo, había una gran voz de Mauricio Ulloa. ¿Ah, es de ese? Sí, era una gran voz, grababa los comerciales. Era la voz comercial de 961. Él tenía un programa, creo que se llamaba Viernes de Cristal. Los viernes en la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y yo me acuerdo, le hacía los controles. Y un viernes se va, estuvo en el programa, nos despedimos. Chao, Mauricio, nos vemos. A los 15 minutos me llaman, dice, Mauricio murió. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Híjole. La hermana de él era... Tenía un... Vivía con un señor. No sé si... Tenía una pareja. Tenía una pareja. Justamente en la avenida, esta calle larga y la que sube de Todos Santos. La tercera casa, creo. Entonces él le había llamado, oye, Mauricio, tengo problemas con el fulano. Entonces él había ido a ver qué pasa. Y había estado, pues, fúrico la pareja de esta señora. El cuñado, entre comillas. El cuñado, entre comillas. Oye, ¿qué te pasa? No le trates mal a miña. Y vos no te metas. Esto que el otro. Y estaban afuera, ¿no? Y Mauricio se para por ahí y él coge el carro. No, pero venga, hablemos. Quítate o te paso con el carro. Ya, pues, pásame, le dice Mauricio. Y el otro coge un carro de esas lanchas antiguas. Una Ford Cortina. Ford Cortina era una lancha de esas antiguas. Le coge, arranca el carro y lo arrastra a Mauricio. Desde allí hasta abajo, hasta la Guayna Capa, que imagines. Muerte instantánea allí. ¡Qué mangas! ¡Qué bestia! Sí, así. Fue terrible. Tanto así el coraje, ¿no? Bueno, había el doctor Paredes también, que también falleció. Había el señor Delgado, que era el señor Delgado. También trabajaba los sábados. Antes que Mauricio, sí, el programa. Los mismos, el mismo viernes de cristal. Los viernes en la noche. ¿Y qué música era ahí? Julio Jaramillo, sí, pero no tan rocolera, no. Más romántica. Más romántica. Sí, John Manuel Serrada, sí, ese tipo de música. Aniñado, aniñado. Medio, un programa, digamos, rocolero, medio aniñado. Este señor Delgado había sido el fundador, el dueño de esta radio, que en ese tiempo se llamaba Teleonda Musical. Él nos contaba, decía la... Ah, que 103.3. Sí, él decía, la primera radio aquí en Cuenca la puse yo. Se llamaba Teleonda Musical. Él nos contaba, sí, claro. Caramba, qué bonito, qué bonito. Bueno, y la mayoría de estos, de esta primera generación de locutores, digamos que mantenían ese estilo, ¿no? De presentar canciones. Incluso al principio la radio, cuando era tropical, todavía se manejaba entre tropical y romántica. Por ejemplo, las noches era completamente romántica con Emanuel Hidrobo. Las tardes era tropical con mi persona. Luego vino alguien, las mañanas, me acuerdo ya, me parece que estaba Yanet Mosquera allá. A ver. Ya vino Yanet Mosquera. Al mediodía había la hora de la salsa con Juan Vicente Jiménez. Claro, sí me acuerdo. Sí, Juan Vicente Jiménez. Pero había hace o no, ya no... Ya no, Juan Vicente ya no creo que esté en realidad. Bueno, en esta primera generación... Claro, en esa generación había Santiago Méndez, también se deben acordar, Santiago Méndez. Me acuerdo, hacíamos un programa en los sábados, en la mañana. Era algo así como complacencia inmediata, algo así. Y hacía él y mi persona. Y en ese tiempo las computadoras recién empezaban a asomar. Estoy hablando de 1994, 93, no sé. Por ahí recién las computadoras se utilizaban únicamente como máquina de escribir. Claro. Pero no, no tanto como ahora es para datos. Entonces nosotros chendiábamos que ya teníamos el sistema computarizado, decíamos. Y era el programa ahí. Chendiábamos, o sea, ¿cómo era? Claro, mentíamos. Porque solo... Creo que teníamos una computadora viejita ahí solamente en la secretaría, nada más. Era parte de... Claro, en ese tiempo todavía se manejaban discos. Recién se escuchaba que había algo así como disco CD. Se escuchaba recién. Nosotros no teníamos. Pero nosotros ya hacíamos un programa que decía, nosotros acá con la tecnología te complacemos inmediatamente. La gente llamaba al teléfono, comunícate con nosotros, 822946, con la voz del país. Se acuerda. 822946. Entonces Santiago contestaba, pedían, aló, ¿me puede poner una canción? Póngame mi abuelo. Decía, ya este rato programamos de la computadora. Y yo enseguida buscaba a los LPs. Buscaba a Cuente y yo mismo le colocaba. Usted era la computadora. Ya está listo. Entonces la computadora. A veces no... Computadoras viejas. Sí, sí. Hablaba muy negro. A veces no conseguía pronto el LP, el disco. Decía, aguante un trozo que estamos cambiando el disquete. Aguante un trozo. Más o menos como dice ahora el Alexa. Claro. Se acuerda, antes funcionaba con disquete, era una cosa, un cuadradito, un cuadradito. Pero no cargaba mucha información, no. No era de mucha capacidad. Ya le digo, nosotros ni teníamos, nosotros chendiabas, vamos a cambiar el disquete. Y esa era, y esa era. Y usted ahí corre y corre en los LPs. Pero ya uno se tenía la memoria en dónde quedaban los LPs. En ese tiempo también era la pelea con los compañeros porque había exactamente los discos. Había una pared entera de discos y teníamos un carrito donde traíamos los discos. Y no dejaban ordenando, dejaban ahí. Entonces era la pelea, ordena los discos, 50, 70 LPs allí, imagínese. Y de ordenar salsa, merengue, baladas, disco. Entonces por eso eran las peleas en ese entonces. ¿Y en dónde conseguían los LPs de música tropical? Se compraba en ese tiempo los almacenes más grandes. Había uno acá en la prensa. Discolandia. Discolandia. Sí, habían cuatro. Había Discolandia, también había Ecosonido. Ecosonido, del papá de Ecosonido había Almacén Musical Estrellas, algo así. Esa era en la Gran Colombia. Y otra que era de los señores Valencia, ahí frente a la iglesia de Santo Domingo. Círculo Musical creo que se llamaba. Círculo Musical. Círculo Musical. Sí, esos eran los cuatro almacenes. Y la mayoría de discos nos daba IFESA en ese tiempo. Fabián Regalado, no sé si usted... Fabián Regalado era el que trabajaba aquí. Eran como promocionales. Claro, en IFESA. Entonces llegaban los de LPs. Ellos creo que les mandaban no sé qué cantidad. Porque a cada locutor nos regalaba un disco. Y venía a promocionar a esa canción. ¿Y usted tiene esos discos? Tenía. Ya cuando me cambié de casa, decía, ¿qué va a valer esto? Y ahora me doy cuenta que ahorita son una joya esos. Claro. Ya vino el disco. Y así esa anécdota. Trabajábamos ahí en la 961. Luego se viene ya la compactera. Y era un susto. Me acuerdo, Fabián Merchan trae el primer CD. No me acuerdo de quién era. Y el CD, el lindo, pues brillando así. Y yo cojo así. ¡Aguante, aguante! Y ya le cago al disco. Ya le cago. ¿Qué pasa? Que solo era de cogerle así, que no había de meterle el dedo acá. Porque ya si metí el dedo ya era un susto de... Supuestamente. ...del diablo. Y yo cojo el disco. Y yo digo, ya no sabía, digo. Ya realmente le cagaría el disco, le ponemos, sonaba bien. Era un misterio cuando... Al comienzo como todo. Claro, había que cogerle así nomás. Cogerle un dedito y el otro. Que no le dé el aliento incluso. Coger así. Brillando. Y cojo el disco así. ¡Aguante! ¡Chu! Le cago al disco. Pero loco, aguanta, loco. Díjate. Ya le cagaste. Sí, ya. Aguanta, tiene que ser. Aguanta. Y no había las compacteras en ese entonces. Las de DJ. Las de DJ. Solamente había unos cuadrados. Así que solo se... Como toca disco se tocaba. Ya después vinieron las Denon, me acuerdo. Ya después ya para poder mezclar. O sea, eso venía en dos partes prácticamente. Venía de donde ponías el disco y eso le unías con el pasto donde estaban los botones. Había un tiempo que se trabajaba con LP y con CD. Con LP y con CD. Porque todavía solo las canciones de artistas modernos salían en CD. Y eso pasaba en las discotecas. Claro, sí, así. Se fusionaba el CD. Bueno, empieza ya la tecnología a avanzar. Llegan ya los discos. Y también empieza a avanzar ya, digamos, la generación de locutores. Claro, ya empieza. Se empieza ya a romper un poco este formalismo. Claro. ¿Cree usted que ya se empezó como que a manejar de otra manera el estilo de locutores? Los locutores eran todos serios. Y el primero que llegó como a romper esta... Porque antes todo el mundo era... Era... Hola, ¿cómo estás? Y ya vengo y ya al micrófono... Bueno, hoy aquí estamos en la radio, en la... Sí, yo conozco uno. Todavía existió... Todavía existió... Claro, todos... Sí, 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 todos... Migraron. Aunque no lo crea. Venezuela, el papá con su mamá se había ido, Miriam Padilla, ya vivía algunos años y vino con el estilo venezolano. Bueno, y le pegó aquí, ¿no? Y de ahí... Años. Claro. Y llegó una señora a hablar que mi hijo dice, quiere, le gusta este mundo de la comunicación, que esto que la... Y ya, pues, venga, le traen a Fernando Alvarado. Al muñeco. Claro, y de una le presentan y le... Mire a Padillera, este... Este guagua, este sí, parece un muñeco, le dice, y quedó desde ahí desde muñeco. Ella le bautizó como muñeco. Ella le bautizó como muñeco. Y le dan micrófono y el huambra de una... Bueno que mi gente, qué buenos días, aquí estamos, se despapalló de una y con una. Dos de... Fina, fina. Dos finas, sí. Pues nosotros... Este man no va a pegar, ¿no? Y así, total, pegó así de una. Pegó de una. Claro. Pegó de una, entonces ya le dieron el turno, creo que en la mañana. Empezó y pegó de una, era el boom. En ese tiempo también ya a las tardes era Luis Mario. Al mediodía, no me acuerdo si seguía Juan Vicente Jiménez. En las noches estaba Juan Carlos Saca ya. También otro gran locutor, Juan Carlos Saca. Juan Carlos Saca hacía baladas también. Baladas hacía, sí. No se hacía chicha de cinco a ocho, sino se hacía baladas. Sí, así, en la madrugada él hacía baladas, sí me acuerdo. Bueno, se empieza a hacer más dinámica la cosa, ¿no? Claro. Se empieza a hacer ya otro tipo de locución. Y programas también. Más tecnología, más artistas nuevos. Sí, ya con estos, ya la radio ya tomó, como quien dice, casi un 90% de Tropical, ya con Fernando Alvarado, con Luis Mario Gavilanes, con todos esos personajes en ese tiempo. Y en ese tiempo ya, 961, pues ya era el boom, el boom. O sea que le quitaron el puesto. Claro, ese radio le compran, creo que, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba esta 103.3 y era la novedad. No, creo que era Sentimientos. ¿Teleonda Musical? No era Sentimientos porque... No era Teleonda. No. Primero Teleonda Musical. De hecho, la razón social hasta el último, cuando estaba el señor Castro, era Teleonda todavía. Ah, ya, bueno. Bueno, y era el boom que dice que viene un residente que va a comprar esa radio. Bueno, lo compró y lo puso como la mega. Claro. Lo puso como la mega y ahí es cuando... Y fue la segunda Tropical. Claro, entonces ahí es cuando se nos va Fernando Alvarado, se nos va Miriam Padilla, se nos fue Fabián Oyervide, que era el fugitivo. Pero, algunos salieron y la radio se queda así casi sin personal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay usted de una, síganme los buenos. Yo me quedé ahí. Se fueron todos los chumanos. Claro, se fueron. Yo me quedé ahí. Fabián dice, ¿qué hacemos? En ese tiempo ya era el boom, porque ya nosotros ya hacíamos la guerra de los DJs, ya hacíamos, ya habían los primeros DJs. ¿Qué año más o menos de este abogado, persona que le interrumpa? 1991, no sé, 92, por ahí, sí. Por ahí más o menos. Él va bajando en vez de ir subiendo. No, yo en mis cuentas más o menos la guerra de los DJs entre 1995 y 1996 empezó. Con Manolo, con Osvaldo, con Master Mix. Bueno, por ahí más o menos. Pero la guerra de los DJs fue abajo cuando la radio era en la Manuel Vega. Claro, en el último. Ustedes se quedan sin personal, digamos. Y como estaba de moda esta nota de la guerra de los DJs, como estaba en auge, digamos. Ustedes dicen. Había un concurso de DJs y animadores acá en el club de Wootum. Ahí hacían antes bailes. Y era por la noche. Digo, vamos. Y nos vamos el doctor Merchan, Fabián Merchan y mi persona. Y ahí nos vamos y asoma uno. Y bueno, aquí estamos en Power Disco Móvil. Nosotros le ponemos del ojo. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Patricio Condor. Vamos, señor locutus de la 961. Y medio... Se quedó sorprendido. Ya se fue el lunes y el doctor le dice. A ver, vamos. Vos te vas a llamar Patricio Condor. El Condor del aire. Le bautizó. En las noches. Así era. Y trabajaba en las noches. Pero yo tengo mi otro trabajo. Entonces decíamos. Ya, deja eso. Venga acá a las mañanas o las tardes. No, es que me da miedo. No, no es de pegar. Él era el chofer de un vehículo en Amancay. Creo que era en Amancay. Entonces no quiso dejar eso. Entonces, bueno, le pusimos de las noches como prueba. Y ahí era medio tímido. Empezó a locutar. Y después dijo. No, no, no. Esto no es para mí. Me da... Yo tengo mi trabajo y se fue. Se fue. Bueno, y nosotros ya por ahí nos arremendamos. Y la radio siguió adelante. Y después ya la escuchamos en la radio de Azoguesa. Cuando se mandó un programa a JC Patricio con... Ya cambió su nombre a JC Patricio. Se presentó ahí con Marco Castro, el ojanito. Y con Cristian Morellana. Los tres hacían. Los tres locos. Los tres locos. Y fue un programa. Era el boom. Y ahí me imitaban a mí. Porque yo en ese tiempo era famoso. Fue limitaciones a mí. ¿Qué programa hacía usted de música? ¿Cuál fue el primero que le imitó a usted abogado? JC. Creo que fue el ojanito. No, el ojanito. Claro, en Génesis. Claro, en los tres locos. El ojanito creo que... Pero le imitaban su forma de hacer los programas musicales. Claro, mi forma de... Mañana, domingo, gran matinee bailable en el Club Sansui. En los bajos de la 961. En la Pradera del Valle. Claro. En el Club El Ejecutivo. Eso era los domingos en la mañana, abogado. Sí, los domingos en la mañana, claro. Yo pasaba. Y los sábados tarde también tenía yo... Con las mezclas de Manolo. Diga, diga. Claro, con las mezclas de... Escala Disco Móvil, Mr. Manolo. Y él decía... Garota. No, no, no. Ya cuando era cantante era... ¡Hop! Oiga, eh... Bueno, estos panas se mandan ese programón ya del nuevo estilo, digamos. Claro, del nuevo estilo. Ya había la colega esta mega. Y ahí también me acuerdo que llegó un pana que era compañero del colegio de Fabián. No voy a decir el nombre. Se había ido a Panamá algo y vino. Dice, bueno, y les felicito que la radio haya surgido tanto que estén en primer lugar. Ahora hay que cuidar este primer lugar porque fácil es llegar, pero difícil es mantenerse. Y ahí nos hizo un círculo que... Que con la hora, tres merengues. Luego dos salsas. Luego tres de esto. Hizo una programación. Una programación. Y bueno, parecía algo ordenado. Si no, aquí dice todos como borreguitos. Se van que esto que el otro. Y no hay un organigrama. No hay un orden. Entonces, eso hay que cuidar. Y total... ¡Bum! La radio cayó en ese tiempo. No. Y éramos como dos o tres años primeros. Y volvió a ganarnos la sensación por ese programa. Quedamos a segundo. Y yo me acuerdo... Antes no era pues la comunicación como ahora. Me acuerdo que él se fue, no sé, a Ambato, a Loja, a grabar unos spots. Y como la radio era tropical y los spots, una voz medio más o menos. Era la voz del país, la radio que te acompaña. Y yo pongo ahí una reunión. Me dice, ¿cómo va a ser posible aquí? Dice, uno se esmera en un spot de calidad. Viene el Fernando, pone un spot de calidad. Y uy, querete, querete, querete. Yo me acuerdo que me puse la chica boniquétrica. Esa es la canción de que... Claro, cumbiecita. Cumbia, que le gustaba a la gente. Y me manda al diar. ¿Cómo puede ser que luego de un spot de calidad... Y bueno, pues yo era... Bueno, él creo que trabajaba en la Super 9, algo así, antes. Y también un locutor cierto que pasó. Esa era una eminencia de la locución ecuatoriana, Christian Silva. No sé ustedes... No, no. Christian Silva, él trabajaba en Super 9. Vino a la 961, pero no pegó. Es que la diferencia. Claro. Claro, claro. Y las exclusividades también, que me estoy olvidando. Nosotros del primer disco que tuvimos en exclusividad fue la Tortolita de Víctor Wilde, que sonaba durísimo. Otro exclusivo que teníamos, mi abuelo. O sea, mi abuelo. La cumbia, claro. Esa cumbia. Mi abuelo. Mi abuelo. Y por ahí nos ganó, cuando ya había Super 9, se han conseguido la canción esta, La Lambada. Le sonaban a cada rato, a pesar de ser una radio rockera, le sonaban a cada rato La Lambada. La Lambada, creo que cada media hora, La Lambada. En ese tiempo era... Teníamos otro de La Gran Manzana. Bueno, ese tiempo era el que ponía una canción nueva y iba adelante. Claro, es que en ese tiempo solo se manejaba a los LPs. Alguien que vino de Estados Unidos había traído ese disco y por ahí otro nos mandaron de Colombia. Y las exclusividades en ese tiempo eran buenísimas. Oro. Que se tardaban meses, a veces hasta años, en conseguir. Y me acuerdo también cuando ya en, no sé, 1900 y algo más, ya sale Proyecto 1. Ah. Claro. Y nos pedían una canción que... Y nos jugaban con quien dice la cuca. Había una canción que decía, póngame esa canción, esa Amigo de la Soledad. Nosotros, Amigo de la Soledad, buscábamos la canción, buscábamos. No había. Y no había. Total, ha sido la canción de Natusha. Ven, que te quiero esa que dice Amigo de la Soledad. Entonces, nosotros jugábamos a cada rato. Rumba la ampada. Y por ahí, así mismo, nos juegan. Dice, oiga, póngame... Oiga, pedían una canción que pegó durísimo. Pedían cada minuto, no le miento a ese teléfono. 82, 29, 46. Y después tuvimos que comprar otra línea. No me acuerdo cómo era, pero era con 4, 13, creo. Dos líneas. Pedían, póngame la canción... ¿Cómo era? Monitor. 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 ¿Cuál es esa canción? Vamos, don Pepito. Nos veía las huevas, don Pepito. Puch, amigo. Hace ratito mandé vendiendo la canción. Sí tenía. Ni él no sabía. Ni él no sabía. La canción. Monitor. Monitor. Póngame, íbamos por acá, por allá, buscando la canción Monitor. Y por ahí, un mano nos hace el favor. Póngame la canción Monitor. Dice, digo, oiga, pana, no le conseguimos. Pero si ustedes tocan ahí a cada rato. A ver, cántale un poquito. ¿Cómo era? Tan interesada, Monitor. Monitor. Tan interesada. De proyecto, de proyecto uno. Y nosotros teníamos de hacer... Monitor, Monitor. Tan interesada. Monitor. Teníamos de hacer rato esa canción y la gente nos... Póngame la canción Monitor. No. Es que se confunde. Hasta la vez se confunde. Si iban, el amigo de la soledad nos tenían locos. Sí, así teníamos. Amigo de la soledad. Oiga, esa época fue linda, ¿no? En todo sentido. Ahora esa época fue hermosa. Sí, sí, nos buses y en todo. Y le cuento después ya, pues, el doctor ya, la radio ya se puso chévere, ya empezó a generar dinero. Pues ya, él ya tenía un terreno acá en Las Pencas, ya se hace tremenda casa. Y él, vamos, ya con la radio, nos vamos allá. Y le hablo más o menos mil novecientos, no sé, noventa y cinco, noventa y seis, lo que nos pasa. Ahí todavía había Muñeco, había Pati Calle, Luis Mario, y había el... ¡Qué bestia! También estaba ahí. Ah, el qué bestia. Ronnie Candela. Y Tando Chévere, Gloom. A ver, señores, clausura del SRI. Nos clausuran cinco días la radio. Y ahora, ¿qué hacemos? Y alguien se le ocurrió y dice, quedémonos adentro, Luis, que no podemos cerrar la radio. Y nos encerramos, creo que eran tres o cinco días, nos pusieron sellos por fuera y nosotros, eran todo el personal ahí encerrados. Y trabajábamos ahí mismo, dormíamos y todo. Y así fue. Era el amor a la radio. Claro, el amor a la radio, nos encerramos cinco días y después ya Chévere pasó la clausura ya, porque recién se empezaba a facturar, me acuerdo, antes no era obligado a facturar, entonces algo fallamos y nos clausuran el SRI y la radio. Después de un, no sé, unos meses o años, creo que fue otra vez una clausura, por segunda vez ya quince días. Y ahora, ¿qué hacemos? Otra vez encerrado. No podemos encerrarnos quince días, lo que hacemos, sacamos rápido, algo, algunos materiales de oficina y unos equipos y antes, cuando la radio eran las pencas y al lado, era la casa de la jefa, que es ahora la señora Mónica Merchan, pero ella en este tiempo trabajaba en el Banco Central. Nos presta la casa y nos pasamos allá, ahí trabajamos quince días. De aladito, digamos. Nunca salieron del aire. Nunca salimos del aire, la radio era clausurada. Estás caminando al lado. Y nosotros al lado, trabajando ahí en la casa de la señora Mónica. Dos veces clausuradas. Todas esas anécdotas las vivimos allá. Y claro, hay muchísimas cosas que contar que ya casi ni me acuerdo. Muchísima gente que ha pasado por la radio. Por ahí pasó Henry Cumbe, El Mago, por ahí muchísima gente. Bueno, los locutores, los conocidos de ahora. Los conocidos de ahora. Juan Pablo Milillo también estuvo. Muchísima gente. Una buena escuela, ¿no? Pero se saltó bastante ahí porque falta la época de Iván Peralta que ellos rentaban las noches. Sí, sí, ahí había. Cuando era todavía la Manuel Vega, me parece que había Iván Peralta, el señor Kishpi, ¿cómo era el programa? Licenciado César Kishpi. Ecuador, algo así, licenciado César Kishpi. Ecuador vive la gran flauta. Claro. Y antes también alquilaban el programa de Gerardo Asmal. Claro, Don Infinity. A quien también yo le jugaba unas feas bromas. Y era su panísima. Claro, era mi panísima. Con él empezamos a... Él, me acuerdo, cuando yo hice la guerra de los DJs, las dos primeras veces, yo hice así gratis. Luego él vio que era un éxito. Él le compró al Dr. Merchan, a Fabián. Les compró la final. Les compró la patente y él hacía... Me acuerdo de la primera final, creo que fue en el Coliseo de la Universidad Estatal. Y se llenó ahí. Se llenó él ya. Y ahí empezamos ya a hacer ya así monetizados, pues ya las finales y todo esto. Y él arrendó un programa con... Hacía Gerardo Asmal con el señor Maldonado, Jorge Maldonado. Asimismo era... Creo que eran los sábados en la noche. Y todavía era en la Manuel Vega. Yo vivía abajo y ellos... La orden era de que trabaja noche, ponerse seguro por dentro. Y era un vidrio que no había... O sea, era una puerta de metal con vidrio gruesísimo. Entonces se ponían al daba. Y yo les hacía unas bromas. Me iba por el edificio de atrás del señor Rodas, que también era de cinco pisos. Y me botaba arriba en la terraza. Ah, ella ha sido lo que yo mismo era. Y ahí eran trabajando los dos. Y los dos iban con las esposas. Iban llevando pan, iban llevando café. Doña Susana y... No me acuerdo, doña... La esposa del señor... Maldonado. Maldonado. No me acuerdo el nombre, pero... Yo iba a una piedrota que ella había... Le botaba... ¡Bum! Y me volaba otra vez al otro piso. Y veía que salen con... ¿Qué pasaría? Ya veían eso. Pero sonó durísimo, dice. Después me iba así, cerca a la cabina, y hacía caer alguna cosa. Y de ahí... Vienen el lunes a las ocho de la mañana, y era la tarde, Olga, Maldonado. Señor Olguita, venimos a hablar con usted. Pasa una misita, dice. Oiga, aquí están las almitas, dice así. Y yo era... ¡Guau! 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 En la salud. Y la... ¿Vieron al cuco? La señora también riendo. No, no, señora... Señor Olguita, así... Por Diosito, por Diosito, así las almitas, dice. Oiga, hay que pasar una misita así. No le miren. ¡Ah! Ustedes están borrachos. No, señor Olguita. No le apuro. Eso es lo tristeza. La señora Olguita era brava, ¿no? Claro. Y las esposas también. No, señor Olguita. O sea, si yo tampoco les creyera, pero nosotros estuvimos aquí, dice. Es como que se cayó algo arriba, dice. Sonó durísimo y... Bueno, eso pasa. Pero aquí adentro, dice. Se cayó ese basurero que estaba bien puesto y todita se cae y todita la basura desparramada. No, dice. Oiga, señor Olguita, en serio. Dice, hay que pasar una misita. Y usted... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todas esas cosas que se hacían. Sí. Muy bien. Y sigue así, ¿no? Ahora es igual. Oye, sigue, sigue. Tal cual ha sido antes, sigue hasta ahora. Hasta peor, se lo madura. Y yo creo que estas tres primeras partes con el abogado realmente nos han quedado muy cortas. Hay muchas historias, muchas anécdotas. ¿Y quién más para contar? Ojalá Doña Susana no vea este programa porque ves, este maldito ha sido el que nos hacía sustento. Ojalá no murió sin saber que... ¿Y cómo? ¿Cómo hablaba el esposo? ¿Qué era el espíritu? ¿Cómo hablaba el esposo? Le juro, pues, señor Olguita, sí. Por Diosito, estaba pasando una misita porque sí. Aquí las almitas, hacer las almitas del finadito Emanuel o serán las almitas del finadito Mauricio, pero algo pasa. Pero algo pasa, algo suena. Bueno, decía yo... Alma despiadada de Gallegos. Decía yo que realmente ha quedado corto de estos tres programas con el abogado Gallegos, contando las historias, las anécdotas de la radio, muchas cosas. Abogado, los he invitado nuevamente y antes que nada, pues, agradezca a la gente que está comentando, agradezca a la gente que quiere escuchar sus historias. Muchísimas gracias. Bueno, estas tres historias han sido medio desordenadas. Se ha contado un poco de aquí, un poco de más allá. Se han saltado años porque... Porque... Que contar serían unos cien programas. Hay muchísimas, muchísimas cosas que contar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muy bien, abogado. Chévere. Gracias, abogado. Buenas y malas. Gracias, abogado. Buenas y malas. Gracias por... Volverá a estar aquí en este espacio, señor abogado Fernando Gallegos Darpi. Muchas gracias. ¡Papá Oso! Cuídense, muchachos, un podcast. ¿Qué aprendió, Papá Oso? Francísimo. La verdad, yo he escuchado 9-6-1 desde niño. Yo he escuchado mucho la radio y conozco a mucha de la gente que... Y me escuchaba a mí por las botines bailables, ¿no? ¡Ay, abogado! ¡Si conmigo, conmigo! ¡Ay, músico! ¡Ay, claro! ¡El músiquito! Por eso yo tengo que contarles esa historia. ¡El músico llegó justo en este tiempo cuando estaba de moda esa canción! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¿Quién cantaba esa canción? ¡Ay, mami! Musiquito. Musiquito. Él cantaba esa canción y por eso el muñeco también le puso... ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Así acabó... ¡Ay, cabaco literaso! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! El músico, el sueño de él era ser locutor. Oye, es su panísimo el músico. ¡Mi pana! Es su panísimo. Yo creo que el músico, el sueño de él era ser locutor por una vez, como tenía una quinta por acá, por Miscicata. ¡Mi un guía! El carnaval nos... No, acá en Miscicata antes. Nos invita a Miscicata y ha grabado ahí un cassette. Y ahí era el músico. Ya nosotros llegamos a jugar fútbol y ya pone música en un parlante y ya era... Se acaba la canción y... Son las 10 de la mañana con 15 minutos aquí en La Voz del País. ¡Sí! 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 También serán visitados, también serán invitados a que nos visiten en este espacio. Así que, por favor, nos pedimos que comenten, etiqueten también a quien quisieran que nosotros invitemos, porque este espacio es para todos. Claro, no. Este espacio es para compartir esas historias, esas experiencias sin discriminación. Así que, señor Che William, ¿qué aprendió? Chuso. Oye, te comento que solamente yo escuchaba y decía, algún momento estaría ahí. Escuchaba, pero sí, es que lo que pasa a muchos de nosotros, claro. Sí, sí, entonces aprende que no es nada, o sea, cosa de otro mundo, ¿no? Bueno, de que poner ganas. De que le pone empeño, le pone ganas. Actitud y ganas. Actitud y ganas. Yo desde chiquito quería ser locutor. Mi mamá decía, nunca es de ser locutor eso, de ser unos señores, unos chazos. Yo cogía la, cuando estábamos desgranando el maíz, cogía la tusa, cogía la tusa y le hacía micrófono, y ahí era locutando, en Radio Tarki, que sí, que no, que esto, que no. Eso quiere decir que los sueños se cumplen con uno. Sí, sí. No es cosa de otro mundo, es dedicación. Sí, dedicación. Pero tampoco es fácil. Siempre digo yo, y con esto vamos a cerrar, nadie va a ir a su casa y, venga, usted quiere ser locutor, no. Usted tiene que trabajar en su disciplina, en la actitud, en las ganas, en todo lo que quiera lograr, se logra. Pero, con trabajo en aquello, ¿ok? Y darle tiempo al tiempo. ¡Nos vamos! Nos vamos. En otro capítulo más, volverá el abogado, volverán muchos invitados por acá. Gracias por compartir, comentar, no se olviden de darnos mucho cariñito, ¿ok? Esto fue tus brochas al aire. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, chau!